Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequinas las nubes se van pero el sol no regresa ¡Felicidades! 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 ¡Claro! ¡Felicidades! 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 Un día quiere llorar pero está bien emocionada pues la mamá aunque esta santura Dios ve como va a caer por los buenos recuerdos por los buenos recuerdos pues hayas sentido bonito y lo metí a él y le gritaba y le lloraba pero no es hay que gritarle pero el sol no regresa